¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de taller práctico tributario. El tema que vamos a ver es el impuesto de industria y comercio. ¿Cuáles son los elementos del impuesto de industria y comercio? ¿Qué es el régimen tributario? ¿Qué es código de actividad económica? Determinación de la base grabable del impuesto de industria y comercio, las actividades no juguetas, impuesto complementario de aviso y tablero. ¿Qué es el hecho generador del impuesto de industria y comercio? Ejercicio o realización directa o indirecta, actividades industriales, comerciales o de servicio en la jurisdicción municipal. Permanente u ocasional en inmueble determinado, con o sin establecimiento de comercio. ¿Quién sería el sujeto pasivo en el impuesto de industria y comercio? Son las personas naturales, las personas jurídicas, sociedades de hecho, fideicomitentes, consorcios y o uniones temporales. No se les olvide que el impuesto de industria y comercio también recae a los del régimen simplificado. No es solamente a los del régimen común. ¿Qué obligaciones deben tener el régimen simplificado? Primero, inscribirse o tener la inscripción en el RIT, registro de identificación tributaria. Declaración anual, ellos declaran anualmente, siempre y cuando sus ingresos sean superiores a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que tengan una contabilidad simplificada. Informar el NIT y conservar las pruebas de todas esas transacciones. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del régimen común? Primero, inscripción en el RIT. Declaración bimestral o anual, dependiendo qué, la normatividad que maneje en este momento. No se les olvide que en Bogotá la normatividad paralíquica es anual, pero también puede ser qué, bimestral. Llevar qué, libros de contabilidad, llevar facturación, el NIT, correspondencia, agente de retención y todas las pruebas que involucran esas transacciones. ¿Qué tarifas y actividades de impuesto de industria y comercio existen? Hablemos de Bogotá. ¿Qué actividades hay? Está la industrial, la comercial, la de servicios, está la financiera. ¿Qué tarifas existen en Bogotá? Existen para la industrial el 4.14 por mil, el 6.9 por mil, el 11.04 por mil, el 8 por mil. Para la parte comercial, la 4.14 por mil, el 6.9 por mil, el 13.8 por mil, el 11.04 por mil. Para de servicios, 4.14 por mil, el 6.9 por mil, el 13.8 por mil, el 7 por mil. Para la parte financiera, el 11.04 por mil. No se les olvide que dependiendo su actividad, se mira la tarifa. ¿Cuál sería la base grabable para el ICA? Se liquida con base en qué? En los ingresos netos del contribuyente, ¿sí? Obtenidos durante qué? El respectivo periodo que se vaya a liquidar. Para determinar estos ingresos, se restará la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios. Lo correspondiente, ¿a qué? A esas actividades exentas y no sujetas. Y así como las devoluciones que le hagan a uno, ya sea por rebajos o por descuentos. Las exportaciones y la venta de activos fijos, eso no entraría. Adicionalmente, hacen parte de esa base grabable que los ingresos obtenidos, ojo, por rendimientos financieros, los ingresos, comisiones y en general, todo lo que no estén expresamente excluidos en esta disposición. ¿Cómo sería la depuración del impuesto de industria y comercio? La siguiente sería la depuración. Primero, escoger el total de los ingresos netos del periodo ordinario y extraordinario. Le van a restar que los ingresos obtenidos fuera de Bogotá. No se nos olvide que estamos hablando del municipio de Bogotá. Tercero, le vamos a restar esas actividades exentas y no sujetas. Cuarto, le restamos que esas exportaciones y ventas de activos fijos. Le restamos también que las devoluciones, rebajas y descuentos. Y le sumamos los rendimientos financieros y comisiones. Ahí nos daría la base exactamente para poder aplicarle el impuesto y la tarifa respectiva. Ahora, después de que tengamos nuestra base, se le aplica la tarifa. A esa tarifa, después de tener, ese es el valor del impuesto. Y ya sería, a la tarifa se le aplicaría un 15% para aplicarle otro tipo de impuesto, que es el impuesto de avisos y tableros, que lo veremos a continuación. Primero, el impuesto de avisos y tableros, ¿cuál es su hecho generador? Es la colocación en el espacio público o en vía pública. Ese sería el hecho generador. ¿Quién sería el sujeto pasivo? Pues el contribuyente de quién, del impuesto de industria y comercio. No se les olvide que la base grabable es el impuesto a cargo del impuesto de industria y comercio, como lo había dicho anteriormente. La tarifa es el 15% sobre el valor de ese impuesto. Y se presenta en el mismo impuesto, en el mismo formulario del impuesto de industria y comercio. Gracias. Gracias.